Este tema se llama Mercy, Mercy escrita por Joe Savinol y grabada por los Buckinghams Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Ricardo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bye 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 You know You know you look so fine Tonight Bye 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 Thank you much Bye 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 B